...un suicidio en circunstancias tremendamente trágicas, además en las que fue hallada esta mujer de tan solo 22 años. 22 años tenía esta joven mujer asesinada, una víctima más. Tenemos que lamentar tristemente por la violencia de género. Además fue hallada en extrañísimas, macabras circunstancias, usted lo puede leer ahí en pantalla, atada de IPs y de manos. La seremia de la mujer de Valparaíso, adivinen, anunció la interposición de una querella. La fiscalía, por su parte, confirmó la detención de una persona. ¿Quién es esa persona? Su conviviente, con quien además tenían dos pequeños, dos hijos. Este sería el segundo femicidio consumado durante el 2021 en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso, ella se llamaba Valeria Ortiz y fue hallada, atada de manos y de pies. Además, con su cabeza, su cara cubierta, según información policial. Esto ocurrió en el sector de El Algarroval, hasta donde llegó personal de la segunda comisaría de San Felipe, ahí en la provincia de Aconcagua, informando que la víctima permanecía al interior del domicilio. Se le extrañó durante el día. Nadie la vio, nadie la encontraba, hasta que de pronto los vecinos denuncian y la policía encuentra esto. Nosotros nos trasladamos de inmediato con nuestro periodista Ignacio Oliva, quien maneja todos los antecedentes y detalles de esta triste historia. Ignacio, buenas tardes. Firme, cuarito. Hola, Eduardo. Hola, muchachos. Así es. Una noticia terrible, una nueva tragedia, de verdad. Otra vez más, un nuevo hecho de violencia en contra de la mujer. El noveno femicidio, lo que va de este 2021. En esta oportunidad fue Valeria Ortiz, una mujer de solo 22 años, quien fue víctima de un ataque por parte de su pareja al interior de su casa. Como tú bien lo mencionabas, en el sector de El Algarroval, en la comuna de San Felipe, acá en la quinta región. Pasemos a revisar un poco de imagen en vivo de lo que está pasando acá. Este es el lugar donde la familia escogió que se va a realizar el velorio de Valeria. El cuerpo aún no ha llegado a este lugar porque, por la información que se ha manejado durante el día de hoy, el Ministerio Público pidió la ampliación de la formalización por falta de antecedentes, específicamente el informe del servicio médico legal. Y es por eso que la ampliación y la formalización del único imputado que es su expareja, un hombre sobre los 40 años, va a ser el día de mañana eso de las 12. Pero como tú bien lo decías, un hecho lamentable, una mujer de solo 22 años con dos hijos, un niño de 6 y una niña de 3 años, quienes lamentablemente de un día para otro vieron terminada su vida. ¿Cómo se dieron los hechos? Esto fue el lunes, en la madrugada aparentemente, una situación, un enojo por celos habría provocado que este sujeto agrediera a esta mujer y finalmente le terminara quitando la vida. Según información preliminar que ha entregado personal policial, el cuerpo de esta joven fue encontrado amarrado tanto de pies y de manos. Es por eso que se están realizando los peritajes por parte de las instituciones policiales, para de esta manera poder ir dilucidando cómo fue esta situación y de esta forma entregar todos los antecedentes el día de mañana para que este sujeto, hasta ahora el único imputado, deba, quede con la cautelar más alta que sería la prisión preventiva. Nosotros en estos instantes estamos con María Isabel Gutiérrez, ella es cuñada de Valeria, le damos las gracias obviamente por poder estar con nosotros el día de hoy. Es una situación muy complicada para la familia perder a una hija, a una hermana, a una madre, de un segundo a otro, de verdad ha provocado que para esta familia un dolor muy grande. Así que muchas gracias, nuestras condolencias por parte del equipo a su familia y consultarle en primera instancia estas situaciones de violencia, lo mejor que ocurrían con la pareja, porque nunca fue su expareja, ellos estaban conviviendo a la hora de que ocurrieron los hechos. ¿Ustedes los notaban o lamentablemente esta situación los toma total y completamente por ser? Nunca lo notamos, ellos se veían muy felices. ¿Cómo se llama? Como les digo, ellos siempre venían, compartían con nosotros, siempre se veían felices, andaban de la mano con su hijo. Ella era una buena madre, andaba para todos lados con su hija, con su hijo. Y no sé qué pasó, no sé qué le pasó a este hombre por la cabeza, que le arrebató la vida a mi cuñada. Él le arrebató la vida y ahora le está arrebatando a sus hijos. No sé, yo espero la pena más alta para este hombre, la justicia, porque esta justicia chilena es corrupta. Y lo digo en las cámaras porque es corrupta, pero para los ricos esta justicia sirve. Para nosotros los pobres no existe la justicia. Y ojalá que la muerte de mi cuñada, como tanta otra, no quede impune. ¿Habían hechos de denuncias por parte de Valeria? ¿Ustedes descartan completamente eso? ¿No lo tenían claro? No, no, ella no, nunca supimos nada. Y uno no sabe lo que pasa entre cuatro paredes, así como yo le conversaba. Así que no sé qué le pasó por la cabeza. Los celos lo llevaron, como él dice, los celos me llevaron a esto. Ella tenía todo un futuro por delante, estaba contenta. Ella estaba haciendo una carrera en su breve universitario. Estaba trabajando de secretaria. Estaba tan feliz. Hace tres días ella subió en redes sociales que estaba contenta con lo que estaba logrando. Y este miserable le quitó la vida y le quitó los sueños. Y aparte dejó a dos niños sin su mamá. Dejó a una familia destrozada. Dejó a mi suegra, a mi cuñada, a todo, a mi esposo. Estamos todos destrozados. Yo estoy aquí dando la cara por ellos porque quiero que se haga justicia y quiero que ayuden a que nosotros recuperemos a los niños. Porque mi suegra tiene todo el derecho de tenerlos. Ellos nunca quisieron estar con los niños. Mi cuñada nunca tuvo apoyo de ellos. Siempre lo ha cuidado mi suegra. Mi suegra tiene la comodidad, todo, y tiene el apoyo de todos nosotros para tenerlos. Eso. Antes de darle el paso a ustedes, muchachos, allá en el estudio, recalcar esa información que tú me pediste, que por favor lo pudiéramos conversar, respecto a que estos dos hijos, los hijos de esta pareja, que lamentablemente este sujeto asesina a la madre de estos dos niños, quedan ahora, están, por el momento, si se puede decir, en custodia de la familia paterna. Usted me pediste que eso, ¿qué se puede hacer para que la recupere? Que nosotros queremos que ellos la entreguen, que entreguen a los niños. Ellos dicen que es momentáneo. Pero nosotros sabemos que ellos quieren hacer otras cosas con los niños. Nosotros tenemos derecho de tener a los niños. Son los hijos de la Valeria. Son nietos de mi suegra. Y están como criados por ella. Ella es todo para ellos. Ellos se llevan todo. Son puros niños que hay aquí de la distinta edad y todos se llevan. María Isabel. Por eso queremos justicia. Queremos que los ayuden a tener a los niños. No sé, Nacho. Usted está con retorno para que le realicen cualquier tipo de consulta ahí en el estudio. Gracias, Ignacio. María Isabel, ¿me escuchas bien? Hola, habla Eduardo por acá. Me escucha mal. Me escucha mal. Bueno, primero que todo... Sí, hola. Hola, hola. Gracias por este contacto en este momento tan terrible, tan oscuro y tan negro. Primero, nuestro abrazo a todos ustedes como núcleo familiar. Este momento que uno no se lo da a nadie, es difícil. Gracias. La verdad es que las palabras uno se queda corto. Porque lo que vivió tu cuñada... Bueno, ¿qué podemos decir respecto de aquello? Lo hemos visto tantas veces. Es una historia tristemente tan conocida. Así que primero nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestras condolencias. Luego, en estos casos, María Isabel, en estos casos, por lo general se refiere anteriormente a actos de violencia, de celo, de machismo, de lo que tú quieras. Pero nada de eso es justificación. El amor no mata, el amor no golpea, los celos no tienen por qué ser una causa. Esa cosa pasional, entre comillas, no existe. Aquí hay un asesino, un presunto asesino, que tiene que responder ante la justicia por lo que cometió. Punto. ¿Anteriormente nunca había habido algún destello de violencia que ustedes pudiesen decir, no sé, desde lo más claro, desde una denuncia anterior, desde tu cuñada confesándole a alguien que esta persona era violenta o algo pequeño, ¿nunca se vio nada? No, no, no. Solo nomás él se enojaba cuando hacíamos actividades aquí en la casa. Ella se tomaba algunos tragos y se enojaba y le decía, ya vámoslo, así como... Ahí hablaba como con prepotencia, pero nunca los vimos así, como tratando la madre. Ella decía que se llevaba bien allá los vecinos donde ellos vivían. Los contaban que salían de la mano con los niños y nosotros nunca vimos nada raro. O sea, nadie fue al estado de la violencia. Y triste cómo se encontró ayer, ayer. Sí, sí. Es que María Isabel, de verdad, lo que estás viviendo tú, tu marido, tu suegra, esos dos niños, es terrible. Y a mí me gustaría reforzar un poco el mensaje que acaba de entregar Eduardo. Porque muchos de estos tipos cobardes se creen dueños de las mujeres, creen que nosotros les pertenecemos. Y eso no es así. En ningún caso es justificación, un ataque de celos, una pelea por celos, para hacer lo que habría cometido este tipo con tu cuñada. Las condiciones en que la encontraron fueron terribles, horrorosas. Y el tipo tiene que ser condenado por un crimen, por un femicidio, que tiene un castigo alto. Pero para eso la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, para eso la Policía de Investigaciones tiene que tener todas las pruebas. ¿Te escucho? Sí. No, y lo peor no fue eso. Lo peor es que mis sobrinos vieron lo que hizo él. Vieron, fueron testigos. El niño chico le gritaba al papá que por favor no matara a su mamá, que se la devolviera. ¿Cómo puede hacer eso? Si en una pareja tiene que haber amor, tiene que haber confianza. Si uno va a terminar con la pareja, se conversa y se terminan las cosas en buenas por los niños. Los niños no tienen que sufrir. Los niños fueron ahora, sus derechos fueron vulnerables. Vulnerados. ¿Cómo eso no se hace?